Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos pescar una langosta tigre entre junio y septiembre. Su horario de aparición es entre las 4 de la tarde y las 9 de la mañana. Su tasa de aparición es media. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Acuérdate que tengo más vídeos de bichos y peces en el canal. Puedes echarles un vistazo. Muchas gracias.